La búsqueda se ha extendido desde el sector fronterizo del Puente Nuevo hasta el río del Puente Internacional de Rumichaca. El comandante de Bomberos y Piales, Teniente John Mora, dijo que las acciones que se emprendan se las realiza con apoyo de la comunidad, que en estos casos son fundamentales, porque informan de presencia de objetos o cuerpos que están por el río. Se realizó estos operativos, el primero desde el sector donde posiblemente cayó esta persona hacia el Puente de Rumichaca y el segundo desde la Hostería Maya Esquerra de igual manera hasta lo que tiene que ver el Puente Nuevo. En esta búsqueda lamentablemente no se lo ha podido ubicar y esperamos que con el apoyo de la comunidad, los pescadores quienes viven de igual manera alrededor de este sector puedan verificar y si se lo puede divisar, avisar inmediatamente al Cuerpo de Bomberos para realizar el respectivo recuperación. Señaló además que incluso han puesto en conocimiento de cuerpos de bomberos de Potosí y zonas aledañas con el fin de estar atentos. Es un habitante de la zona occidental de nuestra ciudad y quien recorría estos sectores precisamente para recoger este tipo de material. En el sitio donde se encontraron sus pertenencias aparentemente estuvo realizando algunos cortes y posiblemente esto le pudo haber ocasionado una pérdida de la estabilidad y cae aproximadamente son unos 20 metros que están desde el sitio hasta el río donde en este momento ya se encuentra el personal realizando la búsqueda. En este momento se realiza un operativo de búsqueda y localización desde el sitio donde aparentemente pudo haber caído se realiza una inspección para poder determinar en primera instancia si existen algunos indicios de la caída, ramas quebradas o alguna situación que nos indique que esta persona pudo haber caído en este sector y se hace una inspección del río hacia abajo con el fin de determinar si esta persona se puede encontrar en este sitio. Gracias. Gracias.